Las Joyas del Pirata Para que mi pecho no te deje de querer Hay tanto fervor en mi corazón Que nos explican esta sensación Llevando por siempre recuerdos de tu amor Tratando de olvidarte y curar mi decepción Un día viví aferrado a ti Y todo en mi vida parecía gris Y yo me haré para no volver Que a pesar de eso nunca te olvidé Que me hiciste tú, yo quiero saber Para que mi pecho no te deje de querer Hay tanto fervor en mi corazón Que nos explica esta sensación Llevando por siempre recuerdos de tu amor Tratando de olvidarte y curar mi decepción Un día viví aferrado a ti Y todo en mi vida parecía gris Y yo me haré para no volver Y a pesar de esto siempre te olvidé Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Oye, mira mi nenita, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Oye, estás arrepentida, vienes buscando perdón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Pero yo ya no te quiero Ya no te doy mi perdón Mira, negra, duérite a mi corazón 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 Porque yo te quise mucho Tú edite a mi corazón Y tú mucho me mandaste a mí Tú edite a mi corazón Solo me diste dolor, te digo Tú edite a mi corazón Tú edite, tú edite a mi corazón Tú edite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, mira, perdite mi corazón Las joyas del pirata